bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito canal del chevette mi nombre es daniel y les voy a presentar aquí el vídeo número 11 de la serie eléctrica de chevette se trata de la iluminación interna de la cabina del chevette asimismo la iluminación del porta equipajes y la iluminación del compartimiento del motor todos estos activos vienen en un circuito desde un mismo fusible si buscamos aquí en la que es el manual vamos a descubrir que viene todos desde el fusible número 4 que es un fusible de 5 amperios aquí dice luces de cortesía de las puertas iluminación del compartimiento de pasajeros del compartimiento del motor y del maletero aquí tenemos entonces que el circuito viene desde el fusible número 4 que es un fusible de 5 amperios mi amigo como ya saben apoya al canal dándole me gusta comparte el contenido síguenos en facebook que también estamos en facebook y así ayudas a crecer esta gran familia a su vez te invito a que te unas abajo está el link de nuestro grupo de whatsapp de cheveteros vamos a comenzar en hacer el vídeo mostrándole la primera parte que es lo que es las luces de cortesía o la iluminación interna de la cabina esto se debe a estos dos pequeños switches que lo vemos en las puertas en el marco de las puertas ya sea del vehículo de dos o de cuatro puertas están allí estos pequeños switches que hacen posible la iluminación de la cabina cuando abrimos la puerta se enciende la iluminación es a través de estos dos pequeños switches también si necesitamos la iluminación de la cabina sin necesidad de abrir las puertas simplemente ubicamos lo que es la llave de luz y hablamos aquí y también se enciende las luces vamos a explicar este circuito que bastante sencillo es un circuito muy básico vamos a comenzar esto desde aquí desde los switches como sabemos van empotrados en el metal y el metal es masa negativo ok vamos a colocar este pequeño cable que está aquí como negativo y vamos a cortar el negativo y vamos a unir ambos switches para que tengan entonces negativo en ambas puntos a su vez tenemos esta derivación que la vamos a conectar aquí a una fuente de poder del lado negativo porque se supone que es masa o tierra ok y otra pequeña derivación de masa que vamos a colocarla aquí en el terminal número 31 de la llave de luz recuerden el diagrama de la llave de luz había un terminal 31 es tierra vamos a colocar ahí tierra o masa al 31 ya tendremos entonces masa en los tres interruptores que se encargan de las luces seguidamente vamos a tomar esta pequeña lamparita que está aquí esta lamparita va a simular la luz de cabina tendría un cable negativo y uno positivo vamos a ubicar entonces el cable positivo ubicar aquí el cable positivo que es este cable que está aquí es un cable positivo fíjense va ligado directamente a la llave a la caja de fusibles perdón el fusible número 4 vamos entonces a ubicar aquí por lo positivo estimulamos que esto es la caja de fusibles y este es posible de 4 de 5 amperios perdón y vamos a conectar aquí el positivo fíjense que a partir de aquí ya tendría entonces este cable tendría corriente positiva este cable rojo que viene aquí va ligado directamente aquí al bombillo en este cable que se aprecia aquí es el positivo ya tendría positivo para que este bombillo pueda encender se requiere negativo fíjense ahí enciende porque es negativo entonces desde allí va a partir un par de cables negativos y aquí lo tenemos esta pequeña derivación negativa con dos terminales cada terminal va a ir ligado directamente a cada uno de las de los switches si se fijan vamos a conectar aquí el primer terminal ya encendió la lámpara sería la puerta del pasajero y esta sería la puerta del piloto fíjense ambos llevan el mismo cable conectado aquí al terminal y vuelve hacia la lámpara tendríamos entonces aquí un tercer cable que viene aquí que también es negativo vamos a conectarlo en el terminal y de la llave de luz y aquí tendríamos el circuito completo de la iluminación básicamente con las puertas cerradas el bombillo deberá de apagarse si abrimos una puerta enciende si la cerramos se apaga fíjense esto se debe porque como el switch es negativo tierra masa el pasa la corriente a través del terminal fíjense aquí cuando hace contacto cuando hace contacto aquí del metal pasa negativo aquí hace un pequeño puente y le da la masa al bombillo para que pueda encender fíjense aquí vamos a simular que están ambas puertas cerradas tenemos ambas puertas cerradas pero queremos iluminación entonces hablamos aquí el switch y tendremos iluminación fíjense hablamos aquí y apagamos aquí ok esto sería el circuito de lo que es la cabina el compartimento de pasajeros como se dice en el manual desde acá de la caja de fusibles hay una pequeña derivación de cables hay un segundo cable que no nombramos esto va directamente al circuito de la apertura de la maleta del porta equipaje el porta equipaje también tenemos un switch es parecido a este pero sería un solo contacto tendríamos un positivo que va directamente hacia la lámpara de la maleta simulando que sea ésta y el momento de cerrar la maleta nosotros tenemos un switch igual a éste y era ella simplemente apagaría el bombillo de compartimento todos modos en un momento le voy a mostrar cómo hice la instalación de la maleta en este caso no tengo iluminación en lo que es el compartimiento del motor pero en el cableado original aquí derivan tres cables rojos que serían el de la cabina en el compartimento de pasajeros y el motor tendríamos entonces tres cables rojos cada uno va ligado al bombillo que le corresponde lo que me para entonces aquí ya estamos listos ya colocamos lo que es por aquí de la puerta y ahí están las luces nos cerramos la puerta también le instalamos aquí lo que es la puerta de la puerta equipaje fíjense cuando cerramos se enciende la luz esto ha creado el canal le des me gusta comparte el contenido estamos en whatsapp y no te olvides de unirte a nuestro nuevo grupo chévetero saludo a todos